Precisamente Acción 10 en la mañana le quiere llevar recomendaciones oportunas de qué hacer ante una situación de emergencia, ante un sismo, cuáles son las zonas de mayor seguridad. A continuación les dejamos el siguiente reporte de Jairo Castillo. Antes del terremoto, seleccione un sitio abierto y seguro donde acudir después del sismo. Coloque las llaves en sitios cercanos a la puerta de salida. Determine los sitios más seguros y resistentes de su casa, escuela o lugar de trabajo para resguardarse en caso de un sismo. Mantenga siempre un botiquín de primeros auxilios, lámparas y radios. Cómo actuar durante el terremoto. Mantenga la calma y procurar tranquilizar a las personas que tenga a su lado. Si se encuentra en un espacio cerrado, póngase debajo de una viga, columna o esquina interna de la edificación en posición fetal. Si está en la calle, aléjese de poste, cables eléctricos o edificios. Si está en la costa, aléjese del mar. ¿Qué acciones tomar después del sismo? Desaloje el sitio donde se encuentra y acude al lugar que ha establecido previamente. Utilice la escalera para salir del sitio donde se encuentre. Al regresar a su casa, desconectar los servicios de gas y electricidad. Sean de mucha utilidad estas recomendaciones de Jairo Castillo ante cualquier eventualidad.